Cuando te veo dormir, me empiezo a preguntar Y tú esperaste por mí, y yo corriendo a donde querías llegar Que todos los días irán al cielo de la noche en que te conocí Y donde una estrella fugaz abrió el camino que decidimos ir Y solo pensar en los dos, me debo emocionar Y navegé y nabraé sin saber lo que buscaba Y de mí mismo me salvó el amor que me guardabas Y es por ti que ya no voy como un barco a la deriva Mi corazón día a día eres el amor en mi vida Fuimos un caos total, sentando tantos buses en la oscuridad Y hasta llegar, a estar más allá del bien y del mal Solo pensar en los dos, vuelvo a emocionar Y navegé y nabraé sin saber lo que buscaba Y de mí mismo me salvó el amor que me guardabas Y es por ti que ya no voy como un barco a la deriva Mi corazón día a día eres tú El amor, la pasión, la razón de poner en el cliente Fantasmas y miedos que quieren volver La respuesta a todas las preguntas que no voy a volverme a hacer Y navegé y nabraé sin saber lo que buscaba Y de mí mismo me salvó el amor que me guardabas Y es por ti que ya no voy como un barco a la deriva Mi corazón día a día eres tú El amor en mi vida